El mundo mío no pasa, es para siempre, empezó en enero, hasta diciembre, suelta la botella y todo lo que te daña, cambia lo que atropeña. Señor Jesús, te pido en esta noche, por todas estas personas que han pasado aquí adelante, Tú eres el Dios Todopoderoso. Mi vida, mi mujer, eres Tú, el agua que calma mi ser. Bien, las gemelas del periodismo, nuevamente. Cierto de música, porque hoy estamos en modo un mismo sentir y estamos con la princesita Mili. Bienvenida. Bueno, aquí en Huancayo cumpliendo ya con una misión, porque en realidad, cada uno de nosotros en la vida, llega un momento en que se pregunta, ¿para qué vive? Y bueno, yo me pregunté eso hace 23 años, y el Señor me dijo, vives y cantas, porque yo te di ese talento. Y fue un día muy crucial para mí, cuando yo le dije al Señor, bueno, a partir de hoy canto para Ti, porque todos tenemos nuestros momentos de emotividad, ¿no? Y hubieron cosas que pasaron en mi vida, y pude decir que sí al Señor, y que dije, yo le dije, solamente voy a cantar para Ti, nada más. Mi vida, mi amor, mi결, eres Tú, el agua, que calma mi ser, el día en Luz, la luz, la luz, la luz, la luz Interesting. Mi noche很 여러, el día en la luz, 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 la luz y la luz, la luz. ¿Qué es lo que llevó a la princesita Milly ya no estar en pintura roja, sino estar en las filas del Señor? Bueno, durante muchos años yo había escuchado ya la palabra de Dios desde chiquita inclusive, pero mucho más porque mi hermano era el pastor de la iglesia. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, entonces al no conocer, al no leer la Biblia, al no instruirse acerca de qué cosa es lo que se está celebrando, pues la gente de repente lo ve como algo que no, pero ¿qué tiene de malo? Pues es que justamente que tiene de malo matar, que tiene de malo robar, que tiene de malo... Tiene de malo, ¿no? Pero aún nosotros tenemos que tener bastante tino para poder llegar a las personas y decirle, por ahí no es, porque por ahí te vas a hundir, es por acá. Queremos que nos cantes, por favor. Tú siempre me contestas, si a ti estoy clamando, oír, quiero tu voz, oír, quiero tu voz. Acuérdate joven de tu creador en los días de tu juventud, pero recuerda que algún día Dios te juzgará. Te contaré algo muy personal. Mi cuñada falleció hace este año y ella le identificaba mucho contigo porque tenía el timbre de voz y siempre cantaba la música. Y de verdad que, bueno, si ella conocía al Señor, sabemos que está delante de su presencia. Bueno, entonces Rocío Merino, sabemos que está en el cielo. Bendición. Señor Jesús, yo soy un pecador y toda mi vida es de pecado, pero hay cosas que quiero que cambies. Sana mi casa, sana mi vida, sana mi cuerpo. Entra en mí y cambia lo que tengas que cambiar. Cada persona es una familia y cada familia hace la gran diferencia en la nación de Perú. Un mismo sentir 2018 en agradecimiento por su participación a la princesita Mili. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Son 20 años que llevamos haciendo esta labor a favor de la sociedad huancaina. Empezamos, como te comentaba, haciendo mimo en las calles. El primer año, el segundo año hicimos un primer concierto. Y, bueno, grabamos una producción y estuvimos en varios lugares. Y luego vinimos aquí, ya tenemos en la plaza algo de 16, 17 años. Y Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Estamos celebrando hoy día también, el 31 de octubre, el Día de las Iglesias Cristianas Evangélicas en el Perú. Y este es el segundo año. Eso se denominó el año pasado a razón del cumplimiento de los 500 años de la reforma. La reforma que trajo a todas partes del mundo, pues la educación trajo mucho favor a la sociedad. Cuando recanto, tierras estremecen, los muros caerán. Nosotros lo que les traemos es un mensaje lleno de valores, de esperanza. Si tú que me estás escuchando allí en tu casa, de todas maneras, y siempre pasa esto, hay mucha gente que tiene heridas en el corazón. Que a veces cuando somos pequeñitos nos hieren. Y sabes que muchas veces tú acudes a un psicólogo. Pero el psicólogo no llega a donde el Espíritu Santo puede llegar. Y el Espíritu Santo es el único que conoce tu interior mejor que tú mismo. No pienses en suicidarte, no pienses en quitarte la vida, porque hay algo que tú aún no conoces y que te aseguro de que cambiará toda tu manera de pensar. Y esa persona es Jesucristo. No es mi candida, no gobierna sobre el viento y el mar, y sostienes toda tu creación, nada se compara a ti mi Dios. ¡Suscríbete!